¡Suscríbete! La oportunidad del partido, está manejando Kari la pelota, abre para Ricky, el disparo de Ricky con la izquierda Lo acaba, entra Kari al segundo palo, otra vez el remate de Chek y se queda prácticamente con el molde David Agudo Libre de marca Raúl Castro, Raúl Castro prolongando para Julito, se viene Julito Y aparece Antonio Miguel Hermosín para negarle el gol El centro de Eupasadito, lo baja Mario Da Costa, balón para Martín Solar, le va a pegar, le va a pegar El disparo seco de empeine, este horizontal para Marcelo, le va a pegar Marcelo, balón para Chek ¡Chek! ¡No me lo puedo creer ese disparo de Marcelo, fallido, acaba en un pase sensacional para Chek El centro de Kari, Chek, y otra vez sobre la línea de gol, vuelve a salvar el remate del querés deportivo Ad López Que se le acaba quedando entre guantes El centro se encuentra con uno que vuelva a taponar, saque de banda para el querés deportivo Saque de banda que ya no da tiempo siquiera sacarse porque no añade absolutamente nada García Costa Guille Bonoso dentro del área, el remate de Guille se va muy cerca, el palo derecho de la portería de Adri López Acaba recuperando Carlos Pérez, juega para Samu Samu dentro del área, viene Samu Antonio Miguel Hermosín entre el brazo izquierdo y el costado Con la colaboración de la Unión de Hermandades de Jerez Aprovecha para probar nuestro postre, torrija de pan brioche con crema Gana Gianluca, Gianluca que le pega flojito al centro de la portería fácil para Adri López Es que es deportivo, Agui se quedó sin ideas Y decidió finalmente combinar con Cano Quesada Que le ha regalado la pelota a Mario Dacosta, viene Mario Dacosta, Mario Dacosta, Mario Dacosta Gol Gol del Recreativo Granada en un fallo Garrafal de Cano Quesada en un tiro en el pie del portero madrileño que le regala la pelota al Recreativo Granada Y Mario Dacosta el que roba y corre en ese conato de fuga, se va capando, va conduciendo Acaba sorteando, abriéndose en el costado izquierdo Para dejar en el suelo a Cano Quesada, rematar de izquierdo, adelanta al Recreativo Granada Mario Dacosta Antonio Bello, viene Antonio Bello conduciendo las operaciones Va a ser falta, va a ser falta, va a ser falta Y cartulina amarilla en la media luna para el Jerez Deportivo Y expulsión, expulsión porque es Diego López Acabo de ver la segunda amarilla, el defensa central del Recreativo Granada Es el relance de Jerez Viene Carri, Carri, Carri Creo que llegó a tocar en el palo derecho de la portería de Adri López Conchita Bermejo estaba más cerca Esa falta de Carri, Conchita estuvo a punto de significar el empate para el Jerez Totalmente, además que es que... Juega con Marcelo, centra Marcelo, el remate de Adri Crespo A la altura del punto de penalti Es el único prácticamente que lo intenta Rafa Parejo, el centro ¡Oh! No me lo puedo creer, el centro desde la derecha lo remata Franco con la pierna derecha Y al Lucas Simeone que se encuentra con el travesaño de la portería de Adri López Es Rafa Parejo, el que sirve para Manu Baeza Según viene, presenta el interior de la derecha Pues me quedo con eso último, para que tú veas Y ahí está Se acabó el partido Se funden en un abrazo todos los integrantes del banquillo del Recreativo Granada